Música Suplementeros de Talca piden mayor seguridad ante oleada de robos. 10 detenidos deje operativo conjunto entre carabineros y policía de investigaciones en Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Maul Informa. Comenzamos de inmediato revisando informaciones llegadas desde la capital regional. Y es que el rubro de los suplementeros se ha visto afectado últimamente por una serie de robos. Están solicitando a la autoridad pertinente ofrecer mayor seguridad en el centro de Talca. Angustiados se encuentran los suplementeros de Talca. Sus puestos de trabajo, ubicados en calle 1 Sur, están siendo atacados por delincuentes. Ya han desvalijado cinco kioscos, dejando literalmente a sus propietarios con los brazos cruzados. Muy poca seguridad. Además, el kiosco está muy escondido, mi kiosco para adentro. Mira adentro, y la poca luz. ¿Qué es lo que pide usted? Más vigilancia, más seguridad, que pasen más los carabineros. Más seguridad, y ojalá el señor alcalde lo ayude para reforzar los kioscos. Más seguridad en los kioscos, porque están fáciles de abrir. Esto ha ocurrido en apenas 21 días, por lo que insistieron en la necesidad de contar con mayor seguridad durante las noches, que es justamente de donde se han perpetrado los robos y daños a los tradicionales locales comerciales del centro de la ciudad. Lo que nosotros pedimos es una mayor vigilancia. Sabemos la problemática que estamos pasando como país, la problemática que estamos pasando como ciudad, robos, asaltos, crímenes, pero nuestros kioscos están al aire, en la vía pública. Por lo tanto, quedan expuestos durante largas horas al robo, quedan expuestos a los daños, quedan expuestos a cualquier cosa por parte de la gente que tiene mal vivir. Sabiendo que la delincuencia los podía alcanzar, es que avanzaron en un proyecto de seguridad ciudadana. Sin embargo, este podría estar en plena aplicación en agosto o septiembre, por lo que piden que antes de eso se pueda mejorar la seguridad en el centro de la ciudad. Empezamos a elaborar un proyecto para los kioscos del centro y algunos alrededores, que son en total 27 kioscos, con un sistema de alarma que va conectado a los teléfonos. Este proyecto nosotros lo elaboramos, lo postulamos, ya está presentado y ahora ya está en manos de la subsecretaría para la evaluación. En los próximos días, los dirigentes de los suplementeros y los afectados se reunirán con el alcalde y carabineros en busca de una solución a la situación de inseguridad que ha generado los robos. En la misma línea, la Policía de Investigaciones y Carabineros desarrolló un operativo conjunto que dejó 10 detenidos por microtráfico de drogas y a una mujer por la tenencia ilegal de municiones. Con 10 personas detenidas, finalizó el operativo antidroga realizado en la comuna de Linares en el marco de acciones coordinadas por la fiscal jefe del Ministerio Público, Carola de Agostini, en un trabajo en conjunto con ambas policías, tanto Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de la ciudad. Y se reunieron indagaciones vigentes por el delito de tráfico de drogas en el sector nororiente y suroriente de la comuna de Linares y Longaví. El DOS 7 de Talca, la verdad es que con apoyo de Carabineros de Rascagua, inclusive de Los Ángeles, participaron en este operativo con la finalidad de dar la suficiente cobertura para hacer un procedimiento limpio y además para salvaguardar la integridad de nuestros funcionarios. Y en ese contexto se logró la detención de tres personas adultas por el microtráfico, se incautó marihuana elaborada, se incautó algunos gramos de cocaína y también de pasta base y la recuperación se incautaron también tres cartuchos de escopeta. En este contexto, no es cierto, se hizo un trabajo limpio, orientado y guiado por el Ministerio Público, logrando estos resultados. Lo importante es señalar aquí que este trabajo se va a seguir realizando en las distintas comunas de nuestra provincia. Queremos ir recorriendo con diferentes operativos, con causas de investigación, con causas que tienen una investigación asociada para asegurar los resultados y en definitiva poder eliminar o disminuir, desincentivar el microtráfico en nuestra provincia. Las diligencias terminaron con el allanamiento de 13 domicilios, 5 por parte de Carabineros y 8 por la Policía de Investigaciones, 10 detenidos por microtráfico y una detenida por tenencia ilegal de municiones. En este sentido, la Fiscal Jefe de Linares, Carola de Agostini, reforzó el trabajo realizado por las policías. Tal como lo señaló la Coronel y la Delegada Presidencial también, este fue un procedimiento coordinado con las Prefecturas de Carabineros y de Investigaciones, donde reunimos algunas investigaciones que teníamos vigentes por delitos de tráfico de drogas, específicamente focos de microtráfico en el sector nor-oriente de Linares y en el sector sur-oriente de Linares. Y el día de ayer, y también en Longavín, y el día de ayer se ejecutaron varias órdenes de entrada de registro que fueron previamente autorizadas por el Tribunal de Garantía. Tuvimos en total 13 domicilios, 8 de parte de la Policía de Investigaciones, 5 de carabineros en distintas causas que tienen RUG generado y un total de 10 detenidos, todos ellos por microtráfico y además una detenida por tenencia ilegal de municiones. Yo estoy bastante satisfecha con el resultado. Nosotros no solamente, y eso es el mensaje que quiero transmitir, nosotros no solamente pesquisamos a los traficantes que traen grandes cantidades de drogas porque muchos de ellos vienen desde afuera, sino que nos interesa también ir desbaratando los focos de microtráfico que afectan tanto a las poblaciones de nuestras comunas. Y de eso nos vamos a seguir encargando en un trabajo conjunto con carabineros y con la Policía de Investigaciones. La llegada presidencial provincial de Linares, Priscila González, destacó la acción coordinada del Ministerio Público y las Policías en materia de seguridad, ya que es un eje fundamental del gobierno. Contarles que llevamos ya un periodo trabajando en un comité policial que ha permitido llevar adelante distintas acciones en materia de seguridad, entre esas una acción coordinada con el Ministerio Público, de la cual hoy queremos dar cuenta. Me parece importante no estigmatizar en ningún barrio la idea de estos operativos es poder mantener nuestros barrios en paz, en tranquilidad y con mayor seguridad. Y por lo tanto, como gobierno, estamos haciendo un trabajo conjunto con carabineros, con Policía de Investigaciones y con el Ministerio Público, de lo cual hoy día queremos dar cuenta. Quisiera felicitar la labor de nuestras policías, también la del Ministerio Público, quienes nos han entregado información relevante para avanzar en un operativo, para mantener el orden, cierto, la paz en nuestra provincia de Linares. Los detenidos fueron formalizados por los cargos del Ministerio Público como autores del delito de tráfico de drogas y tenencia de municiones, quedando con medidas cautelares que aseguren su participación en el resto de las diligencias relacionadas con esta causa, la que permitió sacar de circulación pocos delictuales en la comuna de Linares. El día de ayer se rompieron en ocho domicilios, obteniendo como resultado siete detenidos ya por inflexión a la ley 20.000, incautando drogas, entonces está cocaína base, clorhidea de cocaína, cannabis a día, y estas personas fueron puestas a disposición del juzgado de garantía hoy en la mañana. Y además se suma otro procedimiento en la ciudad de Parral, en la cual se incautó más de 800 gramos de cocaína base y un arma de fuego a fogueo adaptada. Esto, más allá de lo que se incautó, de la droga, del armamento, acá hay que destacar el trabajo en conjunto entre las instituciones que estamos presentes. Además, las investigaciones son producto de denuncias seguras, por lo cual hay que seguir incentivando a la gente a seguir realizando las denuncias en denuncias seguras, porque es un método que da resultados positivos. Así que muchas gracias. Esto es parte del trabajo que está realizando el gobierno, junto a las policías y además al Ministerio Público, para poder retomar, volver al punto de calma y seguridad que tanto necesita la ciudadanía. Vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya regresamos. ¿Es usted dueño de algún predio donde exista bosque nativo? Bueno, CONAF está abriendo justamente ahora la postulación para poder financiar proyectos de manejo sustentable de este recurso renovable. Con el propósito de mejorar las condiciones de protección, recuperación y manejo del bosque nativo y de las formaciones serofíticas, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realizó un llamado a postular al Fondo de Iniciativas de la Ley Nº 20.283 sobre la recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Sí, bueno, estamos acá en un predio en Vilche, como usted dice, estamos con una propietaria, la señora María Alicia, visitando un bosque que ella tiene y que ha manejado durante algún tiempo y estamos aquí precisamente porque estamos a siete días. El día 30 de junio vence el plazo para la postulación para el concurso en 2022. Entonces, la beneficiaria está con nosotros ya el tercer año que participa en el concurso y ella nos está mostrando los beneficios que él tiene, que más adelante nos va a decir, y es invitarlo a que se haga un buen manejo bajo el amparo de la Ley de Bosque Nativo con los incentivos que implica el manejo de los bosques y sobre todo en esta zona que la mayoría de los vecinos aquí han tenido beneficios que otorga CONAF a partir de los incentivos al manejo. Bueno, una de las formas, quizás lo más fácil sea acercarse a las oficinas de CONAF, en las oficinas provinciales, en este caso la oficina provincial de Talca. También lo puede hacer vía el sistema online con algún consultor, pero en la oficina nuestra siempre hay gente que trabajan y los asesoran y los apoyan. Entonces, es lo más fácil, pero también se puede hacer por vía internet. Así se puede postular también. Sí, hay una segmentación, están los pequeños propietarios forestales, que más o menos, para que tengamos una idea, es parecido al pequeño propietario INDAP, tiene mucha semejanza con eso. Y están los otros propietarios, que son los que no cumplen, digamos, con los requisitos. La única diferencia que tiene, son dos concursos distintos, pero la única diferencia que tiene es que el pequeño propietario tiene un incentivo un poquito mayor de un 15%. Hay un apoyo un poquito mayor ahí, pero en general son dos concursos que funcionan muy similares, porque tienen la misma actividad y los montos se pagan lo mismo, digamos. El Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo tiene como finalidad contribuir a solventar el costo de las actividades consideradas en los proyectos de planes de manejo que permiten el mejoramiento de este recurso natural renovable. Sí, bueno, estamos súper contentos. Es la primera actividad con la cual salimos con nuestro servicio de CONAF, visitando a la señora María Alicia. Y estamos viendo su predio, viendo cómo ha funcionado el manejo de bosque nativo que ella tiene, el cual ha funcionado súper bien. Y es uno de los planes que tiene CONAF y que todavía invitar a los propietarios forestales que puedan seguir postulando hasta el 30 de junio es el plazo. Y también esto va dentro de los lineamientos de nuestro plan Siembra por Chile, el cual le invitamos a la gente que se sume. El bosque nativo es súper importante. Y es por eso que nosotros queremos seguir apoyando también esta iniciativa y es por eso que la venimos a visitar para saber cómo va su manejo. Estamos súper contentos con el director de CONAF y seguir entregándole las ayudas que van en el plan Siembra por Chile de reforestación de bosque nativo. Para la señora María Alicia, propietaria del predio Los Peumitos, el concurso presenta una gran oportunidad, ya que a través de este, durante el 2021, pudo realizar el manejo de 1.1 hectáreas de su bosque, lo que permitió obtener algunos ingresos aparte de la bonificación. Ha sido productivo, tranquilo, con mejores oportunidades. Sí, me ha dado mejores oportunidades, porque el bosque se trabaja, pero a la vez el bosque más grueso se hace leña. He tenido como calentarme en estos tiempos fríos, y más encima lo que queda de leña se vende. Entonces eso también me ha ayudado a un beneficio grande. Cuando estaba chiquita, hace años atrás, había mucho, la gente sembraba, sembraba mucho trigo, todas estas partes eran todos blancos de trigo, pero después huyeron, la gente ya se fue con el trigo, porque no había mucho que sembrar, las personas empezaron a ceder sus terrenos a sus hijos, y empezó a achicarse un poco la situación. Entonces por eso mismo, se empezaron a ver cabras, cada persona tenía cabras, varias, y las cabras talaban todo. Entonces después de eso, los terrenos se volvieron a ser más pequeñitos, y toda la gente entonces empezó a cuidar lo que tenía, lo que quería, lo que podía. Tenemos muchas visitas de gente extranjera, de gente extranjera de Chile, del lugar. Así que tenemos muchos vecinos que son personas que están, y que cuidan también el bosque, del lugar. Y eso no, no, no cae bien. Eso. Los resultados se publicarán el viernes 26 de agosto del 2022, a las 15 horas, en el sitio web de CONAF, www.conaf.cl, en la página web del concurso, concurso lbn.conaf.cl, y a través de los diferentes medios de comunicación. El uso del TAC podría ser una realidad en el corto plazo, dentro de la región. Claudio Aguilar con todos los detalles. El miércoles 14 de septiembre, esto es, dos días antes del fin de semana largo, por el feriado de fiestas patrias de este año, es la fecha que el MOP y la empresa concesionaria de la Ruta 5 Sur, acordaron para que comience a funcionar, el sistema Free Flow Multilane, o si lo prefiere, el pago con TAC, en los peajes troncales de Río Claro y Retiro. Se está realizando trabajo para ya modernizar, nuestra plaza de peaje, que tiene alrededor de 23 años ya. Entonces ya se ha visto colapsada, se ha visto que se forman tacos enormes, y queremos dar esta buena noticia a la gente, porque con esto vamos a ayudar a la movilidad, vamos a ayudar a que la congestión ya baje, y estos trabajos son implementar el Free Flow, o el pago por telepeaje. Se explicó que ese mismo día, se habilitarán otros sistemas conocidos como Stop and Go, en los 14 peajes laterales. Esto es, que tras pasar por el peaje con TAC, y enfrentar una salida con peaje lateral, allí habrá un sistema telemático, que dialogará con el TAC del vehículo, y al comprobar el pago en el control principal, se levantará la barrera, para hacer valer el beneficio del pase libre. Todo esto, sin la intervención humana. Las bases establecen que, en septiembre tendríamos que estar operando, los dos peajes troncales, Río Claro y Retiro, con un sistema de cobro Free Flow, más un peaje manual, cuatro casetas por sentido. Retiro, Río Claro, y los peajes, todos los peajes laterales que tiene el contrato, también vamos a implementar, también un sistema de cobro mixto, que es el Stop and Go, que vamos a aprovechar los mismos dispositivos TAC, que estamos entregando, para que las barreras se suban automáticamente, en los laterales. En todo el trayecto, en la Ruta 5 Sur, en la región del Maule, habrá un total de seis peajes, de pago telemático con TAC, incluyendo los 13 del Bypass a Talca. Sus ubicaciones y valores, son las siguientes, el peaje de Río Claro, tendrá un coste de 942 pesos, el de Villa Alegre, a la altura del kilómetro 285, será de 315 pesos, el peaje Putagán, en el kilómetro 293,800, en Linares, será de 627 pesos, Puente Achibueno, kilómetro 305, será de 315 pesos, el de Retiro, será de 629, y el peaje de Parral, a la altura del kilómetro 336, 300, será de 242 pesos. Empieza de inmediato, o sea, una vez que está aprobado, ya esto está conectado, esto está interoperable, con todas las otras concesionarias, y ya queda funcionando, y pasaríamos a ser la primera autopista, que en el fondo, no llegando a Santiago, ya tendría free flow. La empresa concesionaria, se hará responsable, de distribuir, en forma gratuita, un total de 250,000 aparatos TAG, para lo cual, los automovilistas, que no lo tengan, se pueden inscribir, en las zonas de descanso, que existen en la Ruta 5 Sur, una de ellas, está ubicada, frente a la tenencia, y a carreteras de Carabineros, en Talca. Eso también va a facilitar, obviamente, los tiempos de traslado, sobre todo, en estos fines de semana largos, donde se generan, bastantes atochamientos. Vamos a hacer, la segunda pausa comercial, y ya volvemos. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable, Loncomilla, han incorporado, su nuevo número, para el call center, ahora podrás llamar, desde celulares, y teléfonos fijos, marcando al 600-500-3030, donde le aclararán, todas sus dudas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una importante capacitación, vivieron los funcionarios, del área de la salud, para poder enfrentar, catástrofes. Esto debido a que, nuestro territorio, está siempre tendiente, a la realización, o ocurrencia, de maremotos, terremotos, y otros siniestros graves. Funcionarios, de la Sermi de Salud, se certificaron, para enfrentar, emergencias, y desastres. En Chile, los riesgos, están siempre latentes. Es por ello, que la Sermi de Salud, en conjunto, con el Ejército, realizaron, una capacitación, a funcionarios, con la idea, de que estén preparados, para actuar, y tomar, las mejores decisiones. El aprendizaje, en términos de salud, nosotros, el manejo de información, ¿no es cierto? En la toma de decisiones, qué decisiones, qué información se levanta, hacia la autoridad, ¿no es cierto? Y entonces, hay todo un flujo de información, toma de decisiones, sobre todo, que es la parte, que a nosotros nos compete. Fueron tres días, de capacitación, hubo varias simulaciones, sobre situaciones críticas, de emergencia, incendios forestales, ataques biológicos, accidentes, entre otros escenarios. De esta manera, el equipo de la Sermi de Salud, pudo resolver, en terreno, cada una de las situaciones, que nos fueron expuestas, en esta simulación. Necesitamos tener, a nuestros equipos preparados, sabemos que la emergencia, o el desastre, no nos avisa, se puede presentar, en cualquier minuto, y para eso necesitamos, a nuestros equipos, de la Sermi de Salud, que estén preparados, estén con los conocimientos, y con las capacidades, ¿cierto? Que estén, completamente listos, para poder desplegarse, y apoyar, a las autoridades de salud, a tomar la mejor decisión, con la mejor información, disponible en el momento, para así proteger, la salud de la población. La capacitación, se llevó a cabo, en dependencias, del regimiento Talca, donde se instalaron, puestos de comando, y también, de análisis de datos. Además, el ejército, entregó capacitación, en liderazgo, y trabajo, bajo presión. Entregó, parte de infraestructura, del regimiento, como también personal, específicamente, para aportar, en la preparación, como también, el desarrollo, que estaba previsto, para el manejo, de situaciones, de emergencia, y catástrofe. El regimiento, por tres días, facilitó las dependencias, como les decía anteriormente, también, instruyó al personal, en cuanto a equipamiento, principalmente, cancha de instrucción, de líderes, principalmente, para que cada persona, se pudiera imbuir, en la situación, que estamos acostumbrados, a vivir como país, para que pueda tomar, buenas decisiones. El objetivo, de esta capacitación, es tener equipos, preparados, para ser desplegados, en el menor tiempo posible, y con gente, que tenga los conocimientos, para tomar, las mejores decisiones, en beneficio, de la población. A esta hora, de la noche, pasamos a ver, lo sucedido, en el resto, de nuestra zona, a través, de la siguiente síntesis, informativa. Una mujer falleció, luego de que un árbol, cayera sobre el auto, en el que estaba a bordo, en el sector La Quinta, en la comuna de Romeral. Tras el volante, también se encontraba, un hombre, quien terminó lesionado, gravemente, y quien fue trasladado, hasta el servicio, de urgencia. Hasta el lugar, llegó personal, de la sección, de investigación, de accidentes de tránsito, de carabineros, para indagar detalles, de la dinámica, de los hechos. Dos sujetos, quedaron en prisión, preventiva, luego de haber sido, detenidos el día de ayer, tras ser sorprendidos, sustrayendo, distintas especies, desde la escuela rural, Puertas Negras, lugar, que al menos, habrían ingresado, en siete oportunidades. Al respecto, el fiscal subrogante, Jorge Aravena, señaló, que sustraían especies, que estaban destinadas, a la alimentación, de los niños, y a su educación. Agregó, que por esta razón, la fiscalía, decretó la prisión preventiva, de los imputados, por un plazo, de 60 días, tiempo, en que se realizará, la respectiva investigación. Una víctima fatal, de 18 años, dejó un accidente, de tránsito, registrado, en el kilómetro, 7.5, de la ruta L11, que conduce, de Bobadilla, a Colbún. Según los reportes, por la zona, se desplazaba, un motorista, que colisionó, contra una máquina, trilladora, que se desplazaba, por las cercanías, del sector Maríñico. La delegada presidencial, provincial de Linares, Priscila González, acompañada del Ceremi, de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Hernández, llegaron hasta las inmediaciones, del cementerio, para dialogar, con las vendedoras de flores, y establecer soluciones, de estos espacios, entregados, en octubre del 2020. En esa fecha, se llevó a cabo, la inauguración, del proyecto, de mejoramiento, de la avenida, cementerio de Linares, iniciativa, que modernizó, y renovó, este tradicional sector, con embaldosado, de cerámica, iluminación, peatonal, y vial, señaléticas, bebederos, kioscos, y pérgolas. Son estos últimos espacios, los cuales, han presentado, diversas complicaciones, y que han afectado, el trabajo, de las floristas. De esta manera, llegamos al cierre, de nuestro noticiero, pero como ya es de costumbre, pasamos a revisar, las farmacias de turno. Para el día de hoy, las farmacias de turno, están apareciendo, en pantalla, tanto para la comuna de Linares, como para la comuna de Talca. Señor director, ¿qué le parece, si ahora revisamos, la cantidad, de nuevos casos, de contagios, por COVID-19, dentro de la región, del Maule? Ahí está, el acumulativo entonces, de la cantidad, de casos nuevos, registrados, en las últimas 24 horas, en la región, del Maule. Abajo también aparece, la cantidad de personas, fallecidas, una lamentable situación, digo, que todos podemos, controlar. Una situación, con respecto, a los contagios, que todos podemos evitar, y mantener al margen, sobre todo, en este fin de semana largo. Nos despedimos, y nos volvemos a reencontrar, el martes. Descanse y disfruten familia. Música, Música, CC por Antarctica Films Argentina